Siria. Al inmenso sufrimiento humano se une una tragedia cultural. La destrucción de los sitios sirios del patrimonio mundial es un ataque contra la identidad del pueblo. Uno mi voz, alá del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y pido a todas las partes que pongan fin a la violencia y preserven el patrimonio sirio. Basta de destrucciones.